Le voy a comentar ahora un tema que está poniéndose, digamos, de nueva cuenta de moda. Está aumentando la cantidad de casos de COVID-19 en México. Según datos de la Secretaría de Salud a nivel nacional, van tres semanas en las cuales los casos de COVID-19 están incrementándose. Por eso, tanto el IMSS como el sector salud ya están recomendando el uso de cubrebocas cuando se acude a las clínicas de salud, centros de salud y lugares de atención. Además, recomiendan ahora sí también que la gente empiece a protegerse, ya sea usando cubrebocas en diferentes lugares. O sea, estornudar con el clásico tapar, estornudar en el antebrazo y ese tipo de medidas para evitar el incremento de casos de COVID-19. Y esto es un boletín que se envió por parte del sector salud, donde hablan también acerca de los diferentes accesos que tienen que tomarse parte del personal y ciudadanos para ingresar a los hospitales. Así que están ya pidiendo que el COVID-19 se tome en serio porque están aumentando los casos. Se dice que ha aumentado un 28% los casos positivos de COVID-19 y es el punto más alto que se tiene en 2024. Recordemos que las olas de COVID-19 eran en enero, en agosto y ahí por diciembre más o menos. En abril también habría otro incremento, pero sobre todo en agosto era un tiempo en el cual se aumentaban los casos de COVID-19. Por eso, el sector salud está enviando estos boletines en los cuales está pidiendo que las personas de nueva cuenta retomen el uso de cubrebocas, de nueva cuenta retomen el uso de esta medida que es básica para evitar contactos. También están pidiendo que la gente empiece a vacunarse de nueva cuenta para evitar un incremento de contagios de COVID-19. Así es que estamos ahorita en otro tiempo donde hay que estar tomando las medidas de prevención, sana distancia, uso de cubrebocas, sobre todo en centros de salud, en hospitales y lugares de atención médica. Que es donde están ahorita recomendando para evitar un incremento de casos de COVID-19 que está teniendo un repunte de 28 o 30% en las últimas tres semanas. Por eso la alerta a nivel nacional. Para que usted tome sus medidas, sé que la gente se cansó de tanto COVID-19 que cubrebocas y todo lo demás, pero todo lo más está de más protegerse y cuidarse para evitar cualquier tipo de contagio. Esta fue información con imágenes de Marín Gómez para CNT Basilio Gutiérrez.